Algunos dicen, ¿qué quieres decir con gracia común? Permíteme darte algunas definiciones. Gracia común es el término usado para referirse a aquellas bendiciones generales que Dios concede a todos los hombres, indiscriminadamente, según le plazca. Eso es gracia común, bendiciones generales que Dios da, o que Dios concede a todos los hombres, de forma indiscriminada, no solamente a su propio pueblo, sino que a todos los hombres, de acuerdo con su propia voluntad. O si prefieres decirlo, gracia común significa las obras generales del Espíritu Santo, por las cuales, sin restaurar el corazón, el ejerce una influencia, una influencia moral por la cual el pecado es frenado, el orden se mantiene en la vida social, y la justicia social se promueve. Esta es una definición general. Yo les daré ahora una definición más detallada, pero eso es lo que realmente significa gracia común. El Espíritu Santo ha actuado en este mundo desde el principio, y Él ha ejercido su influencia sobre los hombres, sobre aquellos hombres que no son salvos, y aquellos que se perdieron. Mientras ellos estaban en esta vida y en este mundo, ellos estaban bajo estas actuaciones generales, actuaciones no salvíficas del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos decir con gracia común. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo hace esto? Bueno, hay muchas respuestas a esta pregunta. ¿Te recuerdas que está escrito en el prólogo del Evangelio de Juan, sobre la luz que alumbra a todo hombre? No importa cómo traduzcas este versículo. La luz que alumbra a todo el hombre que viene al mundo, dice la mejor versión. La luz que al venir al mundo, alumbra a todo hombre, dice otra versión. No estamos preocupados con eso, estamos interesados en la frase, la luz que alumbra a todo hombre. Y hay una luz que alumbra a todo hombre. Es un tipo de luz normal, es un tipo de luz natural, como la definimos, entendimiento natural. La luz que es inconsciente. Todo hombre tiene una conciencia, y está esa luz de la conciencia, en todas las personas nacidas de este mundo. Y esta es una de las obras del Santo Espíritu, en lo que es llamado la gracia común. Es él que concede esta luz. Es una luz que viene de Jesucristo, porque él es la cabeza de toda la raza humana. Pero es el Espíritu Santo, que pone esa luz en todo hombre, en todo hombre que viene al mundo. Y luego tenemos también esta misma luz general, manifestada en los gobiernos, manifestada en las leyes, y en las diversas autoridades que puedan existir. Como el apóstol Pablo se refiere a ellas, en el capítulo 13 de la Carta a los Romanos. Mira, no fue el hombre que decidió establecer gobiernos y estados. Las autoridades que existen, son constituidas por Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13.1. Fue Dios quien estableció todo eso. Dios dividió los límites de las naciones. Dios decidió que ellas deberían de tener autoridades, gobernadores y magistrados. Y que los magistrados no deberían traerle espadas sin motivos. Eso, eso es todo la obra de Dios. Y él hizo todo eso. Y mantiene eso así por medio, por medio del Espíritu Santo. Yo pienso que veis inmediatamente, sin que yo enfatice esto, que muchos cristianos están en un grave error, con relación a este asunto. Ellos parecen tener la idea de que Dios no tiene nada que ver con el mundo perdido. Eso no es bíblico. Hasta aquellos que están perdidos, están bajo esa influencia del Espíritu Santo. No es una influencia salvífica. No es una influencia redentora. Pero es una parte del propósito, del gran propósito de Dios. Que el mundo sea gobernado por gobiernos, y por autoridades y por poderes. La humanidad como resultado de la caída, y como resultado del gran pecado, se habría precipitado rápidamente en el olvido. Hace mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.